No sé cómo pasó, solo sé que tú me tienes loco Mi amor, te dime enamorado, ahora dime qué hago Ay, dime tú si sientes lo mismo que yo One day I'ma get it right, I'ma read it for tonight The kid is on line Si quererte no te olvido, yo quiero vivir contigo Don't know how, we don't know when, but we're becoming more than friends Getting closer to the edge, stop me from falling I should've seen the Lord inside, now we're running out of time Kinda wanna cross the line, but stop me from falling No digas que no, que tú también no quieres Si por ti muero yo, tú por mí te mueves No digas que no, que tú también no quieres Si por ti muero yo Stop me from falling Don't know how, we don't know when, but we're becoming more than friends Getting closer to the edge, stop me from falling I should've seen the Lord inside, now we're running out of time Kinda wanna cross the line, but stop me from falling No digas que no, que tú también no quieres Si por ti muero yo, tú por mí te mueves No digas que no, que tú también no quieres Si por ti muero yo, stop me from falling No digas que no, que tú también no quieres No digas que no, que tú también no quieres No digas que no, que tú también no quieres No digas que no, que tú también no quieres No digas que no, que tú también no quieres No digas que no, que tú también no quieres No digas que no quieres No digas que no quieres